Un buen día, ahora vamos a ver cómo ejecutar operaciones en Field Calculator usando Argyz. Field Calculator o la calculadora de campos nos permite realizar diversos cálculos. Hacemos clic derecho sobre una capa, en este caso puntos Open Attribute Table y tenemos varias columnas o campos, por ejemplo el campo Tem que tiene temperatura en grados Celsius lo queremos transformar a grados Fahrenheit. Vamos a crear una nueva campa en Table Options, haz Field, como nombre le dejo Fahrenheit, como tipo, tipo doble y las propiedades del campo las dejo por defecto. Ahora, si hago clic derecho sobre la cabecera sobre F del campo, Field Calculator esta pantalla me indica que no estoy en el modo edición y que los cambios que realice aquí serán permanentes por eso, si desean hacer simplemente pruebas, es mejor que vayan al modo edición, en la barra Editor, Editor, Start Editing. En este caso, como va a ser definitivo, le damos Continuar y tenemos la ventana de Field Calculator. Donde dice Field, tenemos los campos. En este caso, si yo uso Temperatura, por ejemplo, Temperatura, hago doble clic sobre el campo y le digo más uno, me va a hacer una suma y podemos ver que al valor de Temperatura le he aumentado a uno. Pero si deseo hacer operaciones más complejas, como pasar de Temperatura de grados Celsius a Fahrenheit uso la fórmula respectiva, clic derecho, Field Calculator, digo que sí y vamos, donde dice F igual, vamos a colocar la fórmula. En este caso, abro paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a decir que el campo Temperatura, que está en grados Celsius multiplicado por 9 dividido para 5 y fuera del paréntesis más 32 va a ser en grados Fahrenheit le damos OK y ya tenemos la temperatura en grados Fahrenheit de esta forma podemos ejecutar cualquier tipo de operaciones ahora, suponiendo que queremos calcular el área lo podemos hacer en otra capa, pero que sea tipo polígono vamos a cerrar esta capa vamos a la capa de polígono hago clic derecho sobre la capa le pongo Open Attribute Table y voy a crear un nuevo campo que se llame área al fin área tipo doble aceptar ahora, para calcular el área hago clic derecho sobre área Field Calculator y ahora vamos a ver cuál es la fórmula para calcular el área en este caso me voy donde dice About Calculating Field entonces voy a buscar el código o script para calcular el área en Calculate a Features Area en Acres me va a calcular el área en Acres si copio la expresión clic derecho copiar y aquí también podemos ver otras unidades de área cierro y en este caso en Farcer voy a usar Python hacemos entonces área es igual a Shape punto área arroba Acres cierro signo de admiración le damos OK y me calcula el área en Acres ahora si quiero calcular el área en hectáreas Field Calculator que sí simplemente reemplazo aquí la unidad Acres voy a reemplazar por hectáreas en inglés hectáreas hectáreas le doy OK y me ha calculado el área en hectáreas si quiero en metros cuadrados por defecto elimino el arroba hectáreas y simplemente dejo la expresión en Shape punto área le damos a aceptar y me calcula el área en metros cuadrados ahora por ejemplo regresamos a la capa de puntos abro la tabla de atributos Open Attribute Table y suponiendo que quiero hacer una numeración automática de todos los puntos voy a crear un nuevo campo voy a ponerle Alt Field voy a poner orden el tipo voy a ponerle doble le damos a aceptar ahora hago clic derecho Field Calculator le damos que sí donde dice About Calculator Field voy a buscar una expresión que me permita numerar automáticamente podemos ver en Accumulative en Sequential Calculation que tiene una expresión que me permite calcular automáticamente de forma secuencial donde dice Cost Block vamos a copiar la expresión clic derecho Copy vamos a activar igualmente Python porque es una expresión de Python y activamos esta pestaña donde dice Show Cost Block entonces vamos a pegar donde dice Pre Logic Script Cost el Cost Block Control V y en orden vamos a pegar la expresión clic derecho autoincrement en general cuando vean expresiones así donde dice Cost Block es en Pre Logic Script Cost donde dice Show Cost Block y en Expression la expresión correspondiente y le damos aceptar ahora podemos ver que me ha numerado automáticamente con este código hacemos clic derecho Field Calculator que si le damos suponiendo que queremos cambiar las condiciones de la expresión me dice en PSTART podemos revisar aquí con los comentarios en que valor quiero iniciar le voy a poner en este caso que inicie en 15 y si también quiero definir un intervalo por ejemplo cada 3 entonces va a iniciar en 15 y cada 3 le damos aceptar ok y me ha numerado en orden desde el 15 incrementando en 3 ahora podemos usar más expresiones como la de izquierda o derecha vamos a crear dos campos en Table Option al fin puede ser en este caso tipo texto le pongo izquierda tipo texto y una longitud de 5 el número de caracteres ok y lo mismo vamos a crear otra expresión que dice al fin derecha tipo texto le vamos a colocar 5 caracteres de longitud ok ahora en este caso izquierda a derecha que podría hacer por ejemplo yo quiero que de la izquierda me tome los dos primeros caracteres del campo name entonces vamos a hacer clic derecho field calculator le decimos que sí en about calculator field vamos a buscar el campo para izquierda en visual basic script string function podemos chequear la expresión que vamos a usar por ejemplo left si yo selecciono left abro paréntesis my field en este caso puedo poner name le pongo coma 2 me tomará los dos caracteres de la izquierda vamos a ver cómo funciona y right para derecha en este caso v visual basic script desactivamos show code block y me dice que es igual a left abrimos paréntesis el nombre del campo en este caso name una coma y cuántos caracteres quiero a la izquierda quiero dos cierro paréntesis le damos a aceptar y ya tengo los dos caracteres del campo name a la izquierda ahora si quiero de la derecha hago lo mismo clic derecho fill calculator yes acá simplemente cambiaría left por right y en este caso le puedo poner que quiero tres caracteres le damos ok y ya tenemos los tres últimos caracteres otra opción que con mucha frecuencia se usa es concatenar por ejemplo si vamos a crear un código vamos en table options al fin y vamos a seleccionar de nombre code de código tipo texto le podemos hacer con unos 10 caracteres le damos aceptar ahora por ejemplo quiero que mi nuevo código sea el código del país más el orden entonces hago clic derecho fill calculator le digo que sí vamos a borrar y le digo que yo quiero que esto sea igual a count state si le doy solamente ahí me va a copiar idénticamente el código clic derecho fill calculator pero yo quiero que me agregue el orden entonces en este caso coloco la y y el nombre del otro campo a concatenar en este caso orden doble clic le damos aceptar y podemos ver mi nuevo código el código de país más el orden si quiero agregar otro código más por ejemplo puedo hacer clic derecho fill calculator sí el orden y si quiero tal vez poner un guión en medio de los dos tendría que agregar otra y griega y entre comillas si deseo agregar un texto entre comillas pongo un guión le damos aceptar y así podría agregar cualquier otra parte de la información de los campos por ejemplo clic derecho fill calculator yes y yo quiero al inicio sería left abro paréntesis quiero el nombre los dos caracteres en este caso sería name coma dos si le doy aquí aceptar me va a generar un error le damos ok porque no está correcta la expresión hago clic derecho nuevamente fill calculator yes entonces podemos revisar la expresión y aquí necesito otra y griega de concatenar le damos ok y podemos ver que me agrega los dos primeros caracteres el código del país y el orden si quiero separarlos también podría hacerlos clic derecho fill calculator yes aquí agrego otra y griega y entre comillas puedo colocar un separador en este caso podría poner un slash le doy ok y ya tengo mi nuevo código esto es algo muy sencillo que les quería indicar de lo que se puede hacer con fill calculator pero hay cosas muy avanzadas que los invito a que exploren por su cuenta muchas gracias por su atención si les gustó no olviden de seguirme en todos los medios sociales y darle un like a este video